Ramón Edalio Cabrera Silvera es uno de esos granmenses que puede pasar desapercibido en las calles de su natal Bayamo. Sin embargo, carga sobre sus espaldas el peso de un deporte que para él es prácticamente su vida. El patinaje ha sido prácticamente mi vida profesional, laboral completamente. Ya voy para 31 años de trabajo en el patinaje como entrenador de la base, después entrenador de la ESPA, después comisionado provincial y ahora me encuentro como entrenador de la EIDE. Es decir que prácticamente he pasado por toda la faceta que pasa un profesional en este deporte, o en todos los deportes. Y me siento contento porque a pesar de no contar con todo el material tecnológico que se necesita, pero lo justo que es, se han podido alcanzar esos resultados. Con más de tres décadas ininterrumpidas de trabajo en el más alto nivel del deporte, Mongui, como lo llaman sus familiares y amigos, ha logrado buenos resultados en el patinaje para el territorio granmense. El patinaje, a pesar de que es un deporte que lleva a una infraestructura muy costosa, la provincia ha dado sus pasos en lo que es la obtención de resultados deportivos. Hemos tenido atletas en los centros técnicos en Cienfuegos, es decir, lo que se le puede llamar la CERPA juvenil, con grandes resultados. Hemos tenido campeones escolares en el patinaje, hemos tenido medallas también en las categorías pioneriles. Este resultado se debe mucho al esfuerzo y al trabajo de los entrenadores de la base, al talento también que pueda surgir, y sobre todo a la tecnología. Es decir, para triunfar hay que tener buen talento, pero si no estamos parejos, es decir, cerca del nivel tecnológico que exigen los patines, nos podemos quedar atrás. Pero gracias a eso se ha podido alcanzar sus resultados modestos en concordancia al nivel y a la infraestructura que tiene la provincia, porque como tal no contamos con una pista propia del patinaje. Se practica en las calles, en plazas, en áreas que se acomodan para que se pueda ejercer su práctica, pero sobre todo eso fundamentalmente al talento que se ha podido descubrir y su posterior preparación para la obtención del resultado deportivo. El sacrificio y constancia de este profesional lo ha llevado a la superación en el ámbito laboral, lo cual aplica a su desempeño como entrenador de la EIDE Provincial Pedro Batista Fonseca. Y como no, si eso ha contribuido sobre todo a elevar el nivel científico metodológico, es decir, la maestría, los cursos que he podido pasar en La Habana, cursos internacionales con entrenadores americanos, colombianos. Nuestras misiones que cumplimos en Venezuela, trabajé con la selección venezolana un gran tiempo y eso me ha aportado mucho al trabajo y a la preparación científico metodológica y esto conlleva a que de una u otra manera se puedan alcanzar algunos resultados. Sus atletas reconocen la labor del profe Mongui, quien cada día da lo mejor de sí para mejorar resultados y elevar el nivel competitivo de sus pupilos. Bueno, él nos exige mucho en los entrenamientos, nos ayuda a mejorar la técnica, es preocupado con nosotros, se preocupa mucho con nosotros lo mismo en la escuela que en los entrenamientos. Hoy en día, agradece los logros alcanzados y espera seguir contribuyendo con el movimiento deportivo de alto rendimiento en Granma y Cuba. Bueno, ante todo quiero agradecer a Dios porque me ha dado la fuerza y el deseo y la voluntad de permanecer en el patinaje, a pesar de frustraciones, a pesar de dificultades, a pesar de incomprensiones. Pero me ha dado la fuerza para seguir adelante y trabajar hasta que Dios quiera, al final se sabrá con los resultados que obtengamos. Cada año pensamos prepararnos mejor, trabajar más en función de los resultados. También agradecer a mi familia que me ha apoyado tanto, es decir, el trabajo que se hace, estar fuera de la provincia en todo el año, en varias ocasiones. Esto también te ayuda a que tu trabajo sea comprendido de cierta manera. También a los funcionarios del INDAC que de una forma u otra han apoyado mi trabajo, tanto en la parte material como espiritual. Esto me ha fortificado y me da los deseos cada día de seguir trabajando por el patinado. Para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma, Ernesto Joaquín López Avilés.